Como es de costumbre, la comunidad se prepara para encender las velas, disfrutar de la noche del alumbrado. La subcomandante del Cuerpo de Bomberos da recomendaciones para que las familias puedan vivir esta experiencia sin complicaciones. Que tengamos mucha precaución porque sabemos que nosotros nos echamos el gel, el alcohol. Estos elementos que usamos aquí también contienen unos químicos y entonces, aunque no veamos la flama, al tener el calor pueden encenderse y producir quemaduras. ¿Qué les recomendamos? Antes de accionar las velas, tanto adultos como niños, lavarnos bien las manos, bien lavadas. Y tratar de que la ropa que tengamos no esté impregnada de ningún químico, porque eso también atrae la flama de las velas. Durante las próximas 24 horas, los organismos de socorro están en alerta para atender cualquier situación de emergencia. Nosotros desde que empieza la fiesta de sembrina, se puede decir, estamos en emergencias permanentes, porque sabemos que en cualquier momento puede suceder algo y debemos estar prestos para ellos. Entonces, eso es algo que no se improvisa, porque ya sabemos que debemos cumplir con unos protocolos para la protección de la comunidad, que es lo que nosotros debemos hacer. Todo lo que está ocurriendo en la ciudad está siendo monitoreado desde el puesto de mando unificado para establecer una reacción oportuna ante cualquier situación.